Bienvenidos a este segmento de entrevistas de las 8.45, hoy día jueves, y estamos como todos los días jueves, o casi todos los días jueves, con Claudia Méndez Arriaza. ¿Cómo está, Claudia? Sí, que muy bien, muchas gracias. Buenas noches, y buenas noches a nuestros invitados de hoy en la noche. Hoy vamos a conversar con Felipe Ramírez, quien es promotor de la campaña HeForShe, o él por ella, él para ella, y Aran Ortiz, representante de Guate Activa. Ambos son hombres, pero están participando en una iniciativa a la que están convocados por una mujer, por Emma Watson, pero están convocados para poder trabajar por las mujeres. Voy a empezar con Felipe para que conversemos un poco y nos cuente, Felipe, un poco de dónde surge este concepto, de dónde surge el tema este de HeForShe, y que nos cuentes un poco cómo te involucraste. Bueno, sí, mira, HeForShe fue lanzado a nivel mundial en septiembre de 27 en Nueva York, como tú mencionaste, por Emma Watson, que es la embajadora de la buena voluntad de Naciones Unidas. Y aquí en Guatemala, cuando se lanzó, yo tuve la oportunidad de obtener información acerca del movimiento, un material que se entregó, y me metí a la página web, me informé de qué se trataba, el concepto que, pues es, también como se mencionó antes, de parte del hombre, estar comprometido a frenar y a hacer lo posible para que una mujer o una niña no sufra alguna violentación hacia lo que son sus derechos humanos, ¿sí? Entonces, el material también te invita, los mismos brochures, la página web, a hacer actividades, a crear proyectos, como deportista, como estudiante, como empresario, en donde tú te estés desarrollando profesionalmente o personalmente para promover este movimiento. El compromiso, pues es, repito, frenar y proteger a una niña o a una mujer en contra de cualquier violación hacia sus derechos como mujer y como ser humano. Y, pues, así empezó todo, ¿no? Ahí tenemos en la imagen a Emma Watson en ese ya remarcable discurso que se discutió y se propagó a través de las redes sociales. ¿Qué piensa Alan cuando la ve nuevamente? ¿Cuáles son las palabras de ella que recuerda? ¿Y cuáles son las porciones de ese discurso que lo mueven también a él a esta acción? Pues, fíjate que a mí lo que me llama más la atención es el momento en donde ella hace una invitación y dice, ¿cuándo? Si no somos nosotros, ¿quién? Justamente estamos platicando con Felipe y con Quique el otro día de la necesidad de convertirnos en protagonistas de un cambio, ¿no? Estamos hablando de cambiar una narrativa de país, por ejemplo, en el caso de Guatemala, y no solamente de Guatemala, sino de mundo. Es decir, las mujeres por muchos años y históricamente han estado en un segundo plano y, bueno, como dice Felipe, es hoy, bueno, como dice Emma Watson, es hoy o nunca, y somos nosotros o no es nadie. Entonces, yo creo que eso es básicamente la idea y es lo que te motiva a convertirte en un protagonista y a un promotor de este tipo de iniciativas. Cuando ves esto y se hace un llamado, se hace un llamado que uno lidere, Felipe, que uno sea líder de esa transformación, de poder cambiar generaciones, ¿qué ideas, qué proyectos has tenido en mente y qué es lo que se ha lanzado ya de parte tuya o que tú has visto que se han lanzado alrededor tuyo? Bueno, empezando como estudiante, mi primera iniciativa fue involucrar a la universidad, a mis compañeros, parándome en clase y mencionando el tema, hablando del tema, invitando a los hombres, amigos míos y compañeros de clase que se registren en la página y tengan toda la libertad de empezar un proyecto o pararse también en otra clase y hablar del tema. ¿Cuál fue la respuesta de los compañeros de clase? Bueno, honestamente algunos siempre tuvieron esa, no pena, pero cierta vergüenza hacia poder tomar acción concreta. Ya estamos hablando de que hay una situación delicada en ese tema, la igualdad de género debido al machismo, tanto de parte del hombre como de la mujer, siempre va a ser un tema en donde si uno quiere actuar o demostrar algo, expresar algo, lo va a pensar dos veces. Entonces, hacer juzgado a que lo miren de cierta manera, que si yo me pongo esto me van a decir que parezco a una cosa o a la otra. Entonces, en ese aspecto, pues los hombres en general, primero con una cultura machista a nivel de Latinoamérica, ya tienen, digamos en su chip de cultura, esa oposición a querer hacer algo más allá para proteger el derecho de una mujer. Como también hubo muchos compañeros que definitivamente están ahora también actuando de manera concreta y uno de los proyectos entonces fue en la universidad crear una comunidad de líderes, como muy bien decía Kike, para que cada uno pueda tomar su propia iniciativa y seguir regando el movimiento, regando las actividades y ese ejemplo que uno pasa a ser. Entonces, como hombre, como estudiante, como hijo, como primo, como futuros esposos, futuros empresarios, jóvenes nosotros que somos. El tema también implicaba que Guate Activa, la organización con la que tú trabajas y tú lideras, también pudiera participar. Hay una actividad que es ya dentro de un par de semanas, dos o tres semanas. Hablamos un poquito acerca de esto, ¿qué es lo que está haciendo Guate Activa como parte de ese liderazgo que tú viste en Felipe, que dijiste, bueno, podemos hacer algo parecido con nuestra organización? Bueno, pues fíjate que Guate Activa es básicamente una plataforma de jóvenes universitarios. Entonces, estamos, bueno, muchas personas implicadas y lo que queremos hacer es un llamado, o volviendo un poco a la idea de una Guatemala emergente, un cambio de narrativa. Entonces, justamente el 18 de abril vamos a tener el primer encuentro de emergentes, de ciudadanos emergentes. Tenemos una activación de HeForShe, donde lo que queremos es hacer una invitación abierta a todas estas personas que ya están realizando cambios. Pero la idea es, además de realizar un cambio, es realizar un compromiso, convertirse en protagonistas y convertirse en líderes, y más que promotores, bueno, pues aceptar el reto, ¿no? Porque como decía Felipe luego, y parece un poco difícil por cuestiones de cultura en Guatemala específicamente, pero existe una Guatemala naciente en donde hay una cantidad de líderes increíbles en las universidades, en otros centros, en otros tipos de movimientos, o sea, desde DJs hasta artistas plásticos y escritores, que estamos trabajando conjuntamente en Guate Activa y que lo que queremos hacer es básicamente tener este espacio, donde todos tenemos un lugar para poder compartir, y en este caso específicamente con la activación de HeForShe, comprometernos como hombres a poder celebrar la igualdad. Es decir, hacer un freno a toda esta idea negativa que tenemos ya en este país y en toda Latinoamérica, y más bien poder promover y celebrar, bueno, al final la igualdad de género. Alan, un cambio de narrativa, dices tú, pero al mismo tiempo cita las palabras que Felipe ha dicho, que es una cuestión cultural. ¿Cuánto puede hacer un movimiento de jóvenes? ¿Cuánto pueden hacer los movimientos independientes para empezar a cambiar esta cuestión que ustedes mismos reconocen que es de fondo? Lo que se decide hacer. Es que al final es una cuestión de hasta dónde queremos llegar. El problema es que existe una Guatemala dominante y una cultura dominante negativa que cree que ya se hizo todo lo que se puede hacer. Entonces, básicamente, los guatemaltecos emergentes, como lo entendemos desde Guate Activa, somos estas personas que disponemos, estamos dispuestos a cambiar las reglas y hacer ese cambio. Y regresando un poquito a la idea primaria de lo que dijo Emma Watson, es si no somos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, es básicamente eso. Hasta donde nosotros decidamos que podamos cambiar esto, lo vamos a cambiar. Han citado varias esferas de acción ustedes. Si decía, por ejemplo, Felipe, el mundo de los empresarios, el mundo de los jóvenes, el mundo de los políticos. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, un empresario para empezar a cambiar esa narrativa y esas acciones dentro de una pequeña o mediana empresa? ¿Qué puede hacer un político? ¿O a qué los llaman más bien ustedes desde su iniciativa a hacer? Bueno, un empresario teniendo ya una base empresarial, un negocio, una organización, ver cómo se puede comprometer tanto personalmente como organizacionalmente a que se promueva y se respete, por ejemplo, el derecho de la igualdad en todos los aspectos, económicamente, que sea una paga igual de parte del hombre y la mujer, un respeto en el trabajo. Sí, existen muchos acosos psicológicos, económicos, sexualmente, ¿cierto? En donde la mujer se ve violentada y no se está siendo respetada. Entonces, un empresario, un gerente puede ser, ya siendo un ejemplo como jefe, que pase a ser un ejemplo de personalidad también y tener el coraje y la seguridad de decir esta es una organización que va y totalmente respeta a la mujer, sus derechos y los míos también como hombre. Si es el caso de un hombre. Un político, ¿qué está llamado a hacer? En el tema de política, pues ya empiezas a ver cómo su misma filosofía política que le quiere implementar a un gobierno futuro tenga una base fuerte para mejorar y apoyar lo que hoy en día, aquí en Guatemala específicamente, está sufriendo la mujer, que son sus derechos, ¿cierto? Que la violentan, la matan, la discriminan, la excluyen. Ver cómo puede implementar acciones concretas y fuertes que logren devolver la atención y prevenir todo lo que le ha estado ocurriendo a la mujer a lo largo del tiempo también, ¿no? Que, bueno, desde leyes como también cuerpos privados políticos que se encarguen de prevenir, de apoyar, de estar presente y que no simplemente pase y entonces uno dice, bueno, pasó, este año fueron un tanto porcentaje, el siguiente qué va a pasar y así. Te decía, Claudia, en ese momento, Alan, y te preguntaba acerca de tu concepto, el tema de cambiar la narrativa, el tema de esos guatemaltecos emergentes, el tema de esos estudiantes universitarios. Son hoy jóvenes, son hoy personas en formación todavía para esos puestos de liderazgo, pero en la línea de lo que te preguntaba Claudia, cómo esas personas pueden el día de mañana incidir como esos políticos del futuro, como esos empresarios del futuro, como esos líderes que estén cambiando esa narrativa, qué implica tratar de cambiar esa narrativa, qué puede hacer ese joven estudiante para cambiar esa narrativa tan amplia, tan grande, que va mucho más allá de lo que tiene de poder en este momento. Pues, mira, primero es convertirse en un promotor, aceptar el compromiso y con actitudes pequeñas de todos los días. Después de eso, en el momento en el que el líder emergente toma un lugar de protagonismo, como por ejemplo un político, generar políticas públicas de inclusión, que oportunidad no es lo mismo garantía, pero sí vigilancia y poder promover y ampliar la capacidad de la esfera de acción de la mujer dentro de la esfera de acción pública, por ejemplo. ¿Qué más se puede hacer en un empresario? Bueno, pues permitir generar las facilidades y también hacerse responsable de su labor como empresario y garantizar de que una mujer va a ganar lo mismo que un hombre. ¿Cuál sería una política pública en este momento, en este año y en este siglo urgente que ustedes como representantes de esa nueva generación dirían es urgente que la adopten de inmediato o es urgente que se sienten a la mesa y empiecen a discutir sobre esta política pública? ¿Cuál considerarían ustedes que es ahora importante, pero también urgente? Bueno, pues yo creo que empezando la cuestión del salario de los empleos, garantizar que el Estado sirva como un garante de que una mujer va a ganar lo mismo que un hombre en el mismo puesto, que esté en una empresa o un espacio público. Las mujeres ganan con un porcentaje considerable menos que un hombre. ¿Y por qué? Si luego puede ser muchísimo más competitiva. Es decir, aquí estás tú hoy y sería injusto que tú ganaras menos que Kike. Igual paga, por igual trabajo, ¿verdad? Exacto. Entonces, el punto acá es, si esto ya sucede en un ámbito privado, en empresas que ya son responsables, ¿por qué no podemos ampliar esto a espacios de acción privada que por alguna u otra razón no lo hace? Es decir, son políticas públicas que lo que te ofrecen son esos espacios, esas oportunidades y que tampoco pelean con competitividad, porque tampoco estamos diciendo que una mujer, solo por ser mujer le vamos a dar el espacio. Estamos diciendo que se lo gane y trabaje, pero que eso sí, sea remunerado de la misma forma. Ya lo escucharon, una ley que venga a promover, a garantizar, a promover, a garantizar. Que el Estado sea el garante de que la empresa, a igual trabajo, igual salario. Claro que ha ganado más que yo, pero bueno, eso no es. Pues después era el revés. De hecho, justamente acá, es un espacio donde ganamos lo mismo. O sea, la plaza del espacio que ocupamos es indistinto, si es un hombre o una mujer, el que lo ocupa. Pero en esa misma línea, Felipe, el tema se ha hablado mucho acerca de acciones afirmativas. Una cuota mínima de diputadas que deben haber en el Congreso de la República. Están de acuerdo con que deben haber acciones que promuevan, por lo menos garanticen, un porcentaje mínimo de mujeres presentes en el Congreso de la República. Algo que estaría dispuesto a que se promueva y a que se respalde de parte de estas iniciativas. Entonces, pues más allá de que se garantice que haya o que exista un porcentaje, pues desde el principio del proceso de que se quiera garantizar y que se quiera realizar esa tarea de llegar al punto de garantizar que haya un porcentaje. Porque entonces de nada sirve que yo diga, listo, voy a garantizar que para el próximo año va a incrementar un tal porciento, si no me lo propongo y empiezo a hacer tareas que me permitan llegar a ese punto. Como por ejemplo, estar comprometido y tener y creer que eso se va a hacer y empezar a hacerlo. Nosotros hemos llegado al final del segmento, pero estoy tentada de hacer una pregunta que ustedes deben de resolver y responder rápidamente. Decíganme a Watson en septiembre del año pasado, el feminismo está considerado usualmente como un movimiento de odio hacia los hombres. En brevísimos segundos, ¿qué es el feminismo para ustedes? Igualdad. ¿Y para ti? Respeto. Perfecto. Rapidísimo. No, para mí también es lo mismo, es igualdad, respeto, igual trabajo, igual paga. Esos son los temas fundamentales, creo yo, pero se nos acaba el tiempo ahora. Tenemos que ir al corte, al volver, nos volvemos con otro tema interesante acá, en este jueves a las 8.45. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!